Buenas, ¿qué pasa teticos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo una nueva reacción. Easy es con De La Osa, Picasso Matisse, o Matisse, nunca he sabido bien en verdad cómo se pronuncia. Nuevo adelanto del nuevo trabajo de Easy, Paris Tapes, que creo que sale en una semanita. Y pues han sacado este videoclip que está dirigido por Jaime Blanco Films y el vídeo está producido y editado por Ale García. Tengo muchas ganas de darle a esto, de escucharlo, porque hay ganas de tener un nuevo trabajo de Easy y porque encima el Fita es con De La Osa, un veterano ya aquí en el canal. Así que nada, no me enrollo más. Abajo dejo las redes sociales como siempre. Twitch, Twitter y canal secundario, Instagram. Y nada, si te gusta el contenido, si le puedes dar un like, ponerme un comentario y si no estás suscrito, suscribirte. Pues nada, me ha ayudado un montón. Vamos a darle, a ver qué tal. Y nada, antes de que empiece el tema. Creo que la base va a ser increíble. Está producido el tema por J-Muts y coproducido por Kido Manteca. El principio del vídeo me flipa, hermano, porque están ahí como en un shooting, ¿no? De una bebida, un ron, ¿no? Parece. Y dice, hermano, estamos hasta la polla, venga, loco, con Dios. Y se queda el otro tete ahí como diciendo caza y no sé qué. Eh, letal. Estoy casi seguro que voy a explotar. Cuando me monto en ese culo y lo pongo a andar. Pero cuando yo me enchulo no hay puerta atrás. Yo soy el hombre del puro que sale al final. Yo soy el hombre del puro que sale al final. Buena barra esa, ¿eh? Y la primera me ha gustado también. Dice, joder, la voy a repetir entero porque ha sido una entrada bastante buena. Estoy casi seguro que voy a explotar cuando me monto en ese culo y lo pongo a andar. Barra tete. ¡Qué bueno! Cuando yo me enchulo no hay puerta atrás. Yo soy el hombre del puro que sale al final. Easy got the juice, ciego al clap. En una nube de excusa dentro del cap. En una nube de excusa dentro del cap. Eso quiere decir, ¿no? Para el que no lo sepa. Pues una nube de excusa, de hierba dentro del cap. Dentro del taxi. En este juego de ratillas, maravillas, como juanito, como casillas. Vale. En este, a ver, es que creo que no ha acabado, ¿no? En este juego de ratillas, maravillas, como juanito, como casillas. Juanito y casillas, pues dos jugadores del Real Madrid que fueron como ultramíticos. Sobre todo Juanito, ¿no? Juanito maravillas. Y bueno, casillas, pues que todo el mundo lo conoce. Casillas, pues el portero más mítico que ha habido en la selección española y en el Madrid. Se me ha molado también. Barra de fútbol que no sean modernas. Me flipan. Maravillas, como juanito, como casillas, el capi del equipo, ponete de rodillas. Complete su apetito, sal corriendo de mi villa. La vida es sencilla, baby. Mi copa de ibises, el premio de escupir mis barras daily, va. A veces quiero el Mercedes, otra no tengo ni pa' Baileys, va. Leili, tengo más fortuna que un tonto. La suerte me acompaña como Drayga, todo tonto. Buah, eso me ha gustado, que flipa, hermano. Dice, tengo más fortuna que un tonto. La suerte me acompaña como Drayga, Toronto. En plan, dicen, tengo más fortuna que un tonto. En plan, como todos los tontos tienen suerte, pues se refiere a eso. Pero luego me ha gustado también. Dice, la suerte me acompaña como Drayga, Toronto. Los Toronto Raptors, el vídeo, el vídeo. Buah, loco. El equipo de baloncesto de allí de Toronto y Drayga es ultra fan. Pero a unos niveles que no os podéis ni imaginar. De hecho, no es el dueño, pero es uno de los mayores accionistas del equipo. Esa barra es muy, muy, muy buena, brother. Barra, tete. Bueno, no he dicho nada, pero poca broma que están ahí en un avión, hermano. En una avioneta. Qué guapo, loco. El vídeo está muy potente. Lo he dicho antes, lo ha dirigido Jaime Blanco y lo ha editado, lo ha maquetado, etcétera, etcétera. No sé muy bien los términos. Ale García, Ale Garen. Ambos colegas míos. Así que desde aquí, un besico para los dos. Hoy me he despertado como el que lo bendicen, dos meses a mi lado, de distintos países. Barretón. 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 Lol, se me había caído internet, loco. Venga, seguimos. Mi culo en la Fashion Week, en la Front Row. ¿Sabes qué ahora decir? Pues en plan, que está en la primera fila de la Fashion Week. En plan, de las movidas están de filas de moda y todo eso. Dice, me creo, Coco. Supongo que se refiere a Coco Chanel. Barretón también. Que, por cierto, parece que ha vuelto otra vez a las barras de la OSA, ¿no? Los últimos temas habían sido así como un poco más soft, menos raperos, más... ¿Sabes? A mí me ha molado bastante. El de ojos verdes y el que tenía con Nicky y Nicole. Me ha dejado que se llamaba, ¿no? Pues me molaban mucho, pero vemos que ha vuelto a las barras el tete. Yo iba con muletas, ahora con mulatas. Olvidate. Esa ha sido buena también, hermano. Cegao por el brillo, parezco una urraca. Las urracas tienen fama de como robar cosas brillantes, ¿no? Porque como que le llama mucho la atención y van y lo cogen. Esa barra es bastante, bastante buena, loco. Vale. Picasso y Matisse son dos pintores súper famosos. Picasso de Málaga y Matisse era francés, si no me equivoco. Yo, listen. Llegamos de la calle para el Louvre, no altices. Mierda. Give a fuck what she said. Cuando suban el nivel aquí, que me avise, eh. Que me llame. Call me, man. Quieres que... Vista tu marca. Págame bien. No voy a sudar ni una gotita pa' darte de comer. Tengo una casa que al comprar me siento zona cruz, eh. Puro ego trip, eh. Aunque me critiquen como florentino. Supongo que se refiere, pues, a la audio, a esos que sacaron. Y todo el rollo, ¿no? Buena esa barra también. Que les mola mucho a Easy veo, por lo que veo, me trae barra de fútbol, eh. A tu falta de estilo soy alérgico. Pillas el micro y parece ortopédico. Primo, si competimos no hay mérito. Easy Dela no hay un dúo más épico. Eso es verdad, eh. Easy Dela no hay un dúo más épico. En plan... Son un dúo que nunca falla. Esto va a ser un banger. Bueno, es un banger. No he dicho... He dicho poco, pero menuda base, hermano. Menuda base, loco. O sea, menuda producción, Tete. O sea, increíble. Productor ejecutivo Easy J. Munch. Fiora Films. Fiora Films. Productor Armando y Luca. Director Jaime Blanco. A ver si lo encuentro por aquí. Edición postproducción Ibex. Ale García, Ale Garen. Así que no. Vale. Lo voy a parar en algún frame así chulo. Los del avión me han molado bastante. Este, perfecto. Pues nada, chicos. Muy buen adelanto, la verdad. Con muchas ganas de que salga Paris Tapes. Sale dentro de una semanita. Y nada, espero que os haya gustado la reacción. Creo que no hay nada que decir aparte de que este Junte nunca falla. La producción una pasada. Producido por J. Munch y coproducido por Kido Manteca también. O sea, se ha ido un poquito por ambas partes. Y nada, que espero que os haya gustado la reacción. Luego subiré otra reacción. Se ha acabado hoy la Gallery Session John Beef. Así que en cuanto acabe de estar en directo. Abajo dejo mis redes sociales, lo vuelvo a decir. La subiré. Y nada, espero eso, que os haya molado. Que me dejéis un very good comentario, un like. Os suscribáis si no está suscrito. Nos vemos luego. Si os conectáis en Twitch, nos vemos en Twitch. Seis buenos. Pasan cosas.